Mi vista es distinta, es muy triste y contamina Quiero dejar de creer, estarme sola y no ver Me siento cada vez menos viva, derrotada y confundida Sin saber qué hacer, no logro entender Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada